A partir de las bajas temperaturas que debemos enfrentar en estas semanas y aún cuando no comienza el invierno, los profesionales de la salud primaria de la comuna de Melipilla ya se encuentran abocados a informar y orientar a la comunidad respecto del cómo prevenir enfermedades respiratorias, para lo cual en el CESFAM Edelberto Elgueta se montó una segunda feria informativa con orientación a los usuarios. La feria consiste en comunicar y dar a conocer a la comunidad todas las prestaciones que tiene el CESFAM Consultorio Elgueta y para eso realizamos estas exposiciones en las cuales participan diversos profesionales como nutricionistas, médicos, enfermeras, quinesiólogos los cuales le están explicando a cada uno lo que consiste cada prestación. Tenemos el stand de la nutrición, el stand donde se ve la enfermedad de la tuberculosis, para explicar lo que significa la tuberculosis y la importancia que nosotros debemos darle para hacernos los exámenes de prevención. En el ámbito nutricional también hay alternativas para prevenir las enfermedades, estando por ejemplo el ajo y los cebollines. Principalmente todas las cosas del ajo y de la familia de la cebolla, el cebollín, son las que tienen los mayores beneficios contra las enfermedades respiratorias. Aquí hoy día nos enfocamos en la hidratación y en los antioxidantes también, todo lo que tiene que ver con el envejecimiento y cómo poder a través de estas otras cosas poder tomar agua, porque el hidratarse también tiene que ver mucho con la enfermedad respiratoria y como le digo, incentivar el consumo de todo tipo de alimentos que también nos dan protecciones. Todos los alimentos en sí tienen algún factor antioxidante, entonces queremos resaltar esa propiedad de todo. Una de las enfermedades que se pueden contraer a partir de las bajas temperaturas y las pocas defensas en el organismo es la tuberculosis, para lo cual también en el área de la salud primaria se han adoptado las medidas del caso. Uno de los objetivos de esta feria es demostrar a la gente que igual queda tuberculosis y que hay que estar atento. En relación a su pregunta, los síntomas son muy similares a una bronquitis común y corriente, tos, espectoración, flema, fiebre, decaimiento, pero lo importante es cuando se extiende más de dos semanas. Cuando ya se extiende más de dos semanas, uno ya debe sospechar en esta patología y venir al consultorio en general a solicitar este examen que se llama vaciloscopia, que como dijo Claudia, es la muestra de un desgarro, de una flema, en este frasco especial, donde se analiza en el laboratorio y se busca la bacteria causante de esta enfermedad. Y de detectarse, de confirmarse ese cuadro, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son los pasos a seguir? La detección aproximadamente dura dos a tres días después de realizarse el examen. Cuando sale positivo, el paciente es informado inmediatamente, tiene que acercarse al consultorio y se inicia el tratamiento de inmediato. El tratamiento es un tratamiento bastante largo, con cuatro antibióticos, porque es una bacteria muy resistente, porque esta es una bacteria que viene desde milenios atrás, o sea, hasta en tiempos bíblicos, si es que algunos saben el tema de la tuberculosis. Entonces, es un tratamiento que dura seis meses aproximadamente, por lo general. Hay casos que se extiende, pero generalmente dura seis meses. La enfermera Karen Pizarro dijo que es importante tomar las medidas necesarias con esta patología, la cual aparece repentinamente si no ha habido una prevención adecuada. Destacar que el examen que se le hace a los pacientes con tuberculosis es un examen gratis, que no distingue la previsión social de la persona. Puede ser una persona que es FONASA, puede ser una persona que es ISAPRE. ¿O no TACA-TACA? Sí, es un tratamiento que se le da a todos los pacientes, independiente de la previsión social, de la nacionalidad, si tengan o no tengan su pasaporte al día. Cuando se detecta un caso de tuberculosis activa, también se hace un estudio a la familia. ¿Y esta enfermedad, esta patología, tiene edades preferentes, digamos, que donde puede alojarse o donde puede estar presente, tal vez más en los niños, los adultos? ¿En qué edades fluctúa esto? Idealmente fluctúa en pacientes que son adultos jóvenes, adultos medios. Ya, hay casos de niños, son súper escasos, ya, porque generalmente el que contagia es un adulto, ya, y apenas se detectan, como le digo, cuando hay un caso, que el caso contagioso, el que contagia a las personas es la tuberculosis pulmonar, ya, cuando la persona no atuece, ya, porque hay otros tipos de tuberculosis que también se dan, ya, que no son contagiosos. Y cuando la persona está con esta tuberculosis ya detectada, se hace un estudio igual a la familia, ya que eso también es gratis. Ya, se hace un estudio y si son chiquititos, menores de 15 años, se hace estudio con bronco pulmonar, con especialistas y él detecta si necesitan una protección mayor o no los niños pequeños.